En vez de ver allí que están, pues, a situarte allí que nos volvemos allí, ¿no sabes? Y que les dicen aquí... Ah, pero eso es como que ya un poco ocurrió el sentaje hoy para dejar ser fe. Bueno, pero allá, ¿verdad? Nos volvemos allí y volvemos allí. Porque la reina acaba ya postada allá. Esa es la descensa que decimos nosotros. Ahí es donde se cuelgan los jamones. ¿De qué se mueve allí? Yo tampoco. Sí, se me hace nota. Hace mucho tiempo que está en venta esta casa. Bueno, sí, ¿no? Bueno, para ver... ¡Han y medio de la semana! ¡Adiós!